I wish I could eat this old W-Ray City Faded Lips Oh, hola que tal? Yo soy Byron y soy un ecuatoriano en Japón. El día de hoy está lloviendo un poco. Es difícil creer ya que estaba haciendo tanto sol y tanto calor hace dos días, ayer y anteayer, y ahora resulta que está lloviendo. Bueno, el día de hoy quisiera hablar un poco acerca de cómo apliqué y cómo es que vine a Japón, qué es lo que tuve que hacer para venir acá. Este es creo que mi cuarto video y ahorita recién me vengo a dar cuenta de que parece que olvidé mencionar en dónde estudio y cómo le hice para venir para acá. Hoy es un poco temprano, creo que son como que tipo 8, 8, 15, 8 y media. El día laboral aquí en Japón empieza como a las 9. Cualquier cosa, lo más temprano que puede estar abierta, creo que es a las 9. Y terminan a las 6, 5, pero sí. Incluso los estudiantes empiezan clases a las 9, lo cual es, bueno, sonará como que es un privilegio o algo así para los estudiantes ecuatorianos. Recuerdo que yo tenía que despertarme a las 5 de la mañana para ir a mi colegio, lo embosco de la dólar. Tiene que despertar a las 5 de la mañana para estar ahí a las 7, empezar clases a las 7. Aquí empiezan clases a las 9. Pero igual salen más tarde, tipo 4, así. En cambio nosotros salimos a la 1. Creo que es exactamente lo mismo. Pues aquí están las colegiales. Si les gustan las colegiales y las colegiales aquí en Japón, pues ahí tienen un par. Bueno, empecemos. Yo soy un estudiante de la unidad, de la unidad. Sí, bueno, un ex estudiante de la unidad educativa fisicomiseral en Bosco, de La Tola. Y ahora mismo soy un estudiante de la Universidad de San Francisco de Quito. Apliqué un programa de estudios internacionales de intercambio en la Universidad de San Francisco de Quito. Dentro de la universidad tenemos una oficina que se llama la OPI, o la Oficina de Programas Internacionales. Entonces esta oficina te ayuda a lo que es aplicar el programa y todo lo demás. Ahora, los requisitos de cada universidad son diferentes. Depende de donde quieras ir o a la universidad que te quieras ir, tendrás que cumplir esos requisitos u otros. A decir verdad, tengo que decir que, bueno, quería venirme a Japón a estudiar, precisamente, pero, pero, uno se esperaría que venga a estudiar, bueno, que haya universidades aquí en Tokio, o así, pero no lo creo. Y la única universidad que tiene enlace con mi Universidad de San Francisco de Quito es la Universidad de Kansa y Gaidai. No existen universidades aquí en Tokio con las que mi universidad tenga conexión. Entonces, fue un poco, no problemático, pero, bueno, o sea, no tan, no viene tan ilusionado. Es como que, una cosa es tener un intercambio como que en Tokio y así, y otra cosa es, o sea, venir, no, no como que a la ciudad, ciudad a la capital, sino venir un poco así, alejado. Entonces, todo lo que uno esperaría tener en la capital, otro además se encuentra un poco lejos. Pero igual es divertido. Bueno, entonces, siendo Kansa y Gaidai la única universidad a la que podía aplicar en Japón por parte de mi universidad, este, ya, bueno, la seleccioné y aplique a la universidad. En Asia no tenemos, no sé, no sé por qué la San Francisco no tiene tantos programas internacionales en Asia. Por ejemplo, le hace falta Taiwán, este, dentro de la red de la universidad. Aquí está, ya te digo, la Kansa y Gaidai. Hay una en Corea que, hay una universidad en Corea que es como que una universidad para mujeres, algo así, y eso es lo que pude ver. No hay otras, no hay otras universidades. En Tokio no hay. En China también creo que hay, pero no me fijé, no revisé eso. Obviamente, como es de esperarse, Estados Unidos está en todas partes, así que mi universidad tiene full universidades, una red muy grande de universidades, especialmente con universidades de Estados Unidos. Entonces, no, no, no puedo ni mencionar porque son bastantes dentro de Estados Unidos. de Norteamérica tiene bastantes universidades. En Asia tiene, ya te digo, Kansa y Gaidai, la única en Japón, y ya. Y otra en Singapur, que es en Corea. Entonces, cuando ya aplique el programa, primero tienes que aplicar al, al programa aquí dentro de la Universidad San Francisco. Tienes que, tienes que ser un estudiante regular, y te piden varios requisitos, como ser un estudiante regular, te piden, ah, obviamente tener un promedio. Eh, el sistema de calificación de los San Francisco, no sé cómo es en otras universidades, pero al menos en la mía, se basa en el, en el, en el, en la calificación por sobre cuatro. Mmm, entonces lo, lo más, lo más alto que puede llegar, después de sumar todas tus calificaciones y todo lo demás, es llegar a cuatro. Cuatro punto cero es excelente, una excelente calificación. Si mal no recuerdo, para el programa de intercambio, aunque ya te digo, depende de las universidades, pero para Kansas y Gaidai, me requerían, bueno, creo como, como requisito de la OPI, necesitas tener, ser estudiante regular y tener 3.0 como mínimo de GPA, que es el Grade Point Average, o el promedio, el promedio general de toda tu carrera, mientras estés ahí en la universidad, tienes que tener 3.0. Eso, mmm, y bueno, y después empieza como que el proceso. El proceso no es complicado, pero es demasiado demoroso y, a pesar de no ser complicado, puedes llegar a perderte en ciertas ocasiones. Entonces, esto es lo que yo hice. Primero, tienes que aplicar, ya te digo, a la OPI, entonces, envía los opeles que tengas que mandar a la OPI, y la OPI, revisa tus papeles, revisa tus calificaciones, y te, y, y, y se pone en contacto con la universidad a la que quieres ir. Entonces, aquí en adelante hablemos de Kansas y Gaidai. Entonces, apliqué a la OPI, la OPI revisó mis calificaciones y todo lo demás, y, y se contactó con la universidad. Este, si mal no recuerdo, te piden, te piden requisitos, por ejemplo, yo tengo asistencia financiera. A pesar de ser estudiante de la CIDELA San Francisco, no soy una persona de altos recursos económicos, ni nada parecido. Entonces, recibo apoyo económico de parte de mi universidad. Como quien dice una beca, estoy recibiendo una beca. Entonces, te piden que garantices y saques un certificado de que tienes una beca dentro de la universidad. Te piden que, te piden que saques un transcript para checar tus notas, y todas esas cosas. Entonces, una vez ya he enviado eso, ah, y esas cosas no son nada baratas. O sea, bueno, dite vos. Bueno, en Ecuador utilizamos, bueno, ya sabes, el dólar norteamericano, el dólar estadounidense. Son como que un transcript 15 dólares, así, de todas las materias que he recibido. 15 dólares después de eso, este, ya, te revisan las notas y todo lo demás. Y se ponen en contacto con la universidad. Entonces, por ejemplo, el transcript que te piden, este, eso, eso es para mandar a la universidad. Porque, primero, la OPI revisa tus datos y, y habla con la universidad para saber si es que hay, primero, una vacante. Si es que hay una vacante, es que no hay una vacante, la OPI se va a encargar de decir, Bien, hay una vacante en la universidad a la que quieres asistir. Entonces, hasta ahí termina la participación de la OPI por parte de la universidad y te toca hacer a ti los papeles solo. Entonces, empiezas, y cuando, ya hay, este, en su grado de la vacante, tengas un espacio en la universidad, en la Kansai Gaidai en este caso, Kansai Gaidai en este caso, ah, empiezas a aplicar tú directamente con la universidad de aquí, de Japón. Y, eso implica bastantes cosas. Entonces, la universidad de Kansai Gaidai se pone en contacto contigo vía correo electrónico. Bueno, eso es lo que me pasa a mí. Y, este, te empiezan a pedir los diferentes papeles. Entonces, te mandan formularios, eh, te mandan formularios, te piden fotos de tamaños específicos, con fondo blanco y no sé qué otras cosas más. Te piden llenar unos documentos de, de, unos formularios de, ah, de salud, que quede constancia de que no tienes algún tipo de infección, te preguntan todas esas cosas. Y, bueno, todos esos formularios los tienes que llenar. Todos esos te los descargas de internet, te mandan por correo electrónico. Te descargas de internet, los imprimes, los llenas a mano y todos esos papeles incluyendo las fotos, copia de tu pasaporte y eso, este, tienes que mandar a Kansai Gaidai vía correo tradicional. O sea, dite vos por correos del Ecuador, por ser una entrega, por donde te des la gana, pero, este, hay que mandar acá a Japón para que la universidad revise esos papeles una vez más aquí, en Japón. Entonces, todos esos papeles ya saqué, los llené y los envié por DHL, que, bueno, para mí, una persona de mis recursos, no es nada barato, dite vos. Esos, eh, en DHL trabaja como que por zonas, y la zona Asia, creo que la zona 5, algo así, y, este, nos costó cien malditos dólares enviar tres o cuatro hojas, máximo unas cinco con las fotos, enviar acá a Kansai Gaidai. Acá a Japón nos costó como cien dólares para mandar, y eso no pesaba nada, así, ya te digo, son cinco papeles, eso no llega ni a un, ni a un cero coma un kilogramo. Pero bueno, nos mandaron, nos compraron quince dólares, que digo, nos, nos, nos costó cien dólares eso, eh, y no a mí, a mis padres, porque ya te digo, es cuestión del estudiante, la universidad, la universidad ya no se hace cargo de eso. Una vez que la, la universidad de aquí, Kansai Gaidai, te revisa los, los, los requerimientos, y en verdad, este, llegan al consenso de que eres apto para poder estudiar aquí, te mandan igualmente una noticia por correo electrónico. Espérense, vamos a saludar a un chance. Gracias. 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 ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Mieto, aquí está fuerte! No se diga que ahorita estoy sosteniendo en una maldita sombra. La sombrilla, maldita paraguas, está cagada de hacer esto. Ah, un segundo. Lo siento, está haciendo un vento muy fuerte y es difícil controlar la sombrilla paraguas con el celular y los cascos para amagar, que estoy sobrespeando el sentido de llamar a... Bueno, entonces la universidad te contacta por querer... Maldición, maldita agua. Te contacta por correo electrónico y te avisa que ha sido aceptada y todo lo demás. Entonces, para... Esto... Para... Ya, eso es solamente para la cuestión de aplicación para la universidad. Las visas vienen ahora. Cuando la universidad de aquí ya te haya aceptado y revisado tus distintos papeles y te haya aceptado como estudiante de intercambio, ellos te van a emitir algo que se llama el COE, Certificate of Eligibility, o el Certificado de Legividad. Es un papelito del tamaño de una hoja de cuaderno, así más o menos, que tiene que emitirte el Ministerio de Justicia de aquí en Japón. Entonces, con... Espero que me escuchen con este viento. Entonces, con los datos que ya tiene la Universidad de Kansai Gaidai, envían esos datos al Ministerio de Justicia de Japón y el Ministerio de Justicia de Japón te emite ese Certificado de Legividad. O sea, ese Certificado de Legividad es indispensablemente necesario para la emisión de la visa de estudiante. Sin eso, no puedes sacar la visa de Japón como estudiante. Entonces, yo debo decir que esta es la parte más larga del proceso porque... Porque, digamos, yo apliqué y envié todos los documentos y todo lo demás en abril, pero ese asco de COE se demora como dos, tres meses, y sí te avisan que es posible que se demoren dos, tres meses en responderte y enviarte ese documento, porque ese documento necesitas original y físico, lo que significa que el Ministerio de Justicia va a enviar el Certificado de Legividad a Kansai Gaidai. Y Kansai Gaidai se va a encargar de enviártelo por DHL o por, no sé, pero por correo tradicional a Ecuador. Y cuando eso pasa, pues, puedes empezar a sacar la visa. Debo decir que, ya te digo, se demoró demasiado. Es decir, yo acabé todos los trámites con la OPI y con la Kansai Gaidai y enviártelo en abril, principios de abril, creo. Abril, no. Abril, no. Bueno, no sé, pero hace... Creo que... ¿Marzo? ¿Marzo? No, no estoy seguro. Pero el caso es que se demoró bastante. Es decir, mis padres se pusieron como locos porque esa cosa de COE no llegaba rápido. Y dijeron, no, que ya te aceptaron, pero no te han mandado nada, que ya no te vas, que no sé qué. Ya sabes cómo son los ecuatorianos tan chuya vida, tan pesimistas, tan dolidos de la vida, igual que yo. Entonces, decían mis padres, no, que ya no te van a mandar, que no sé qué, porque se demoró bastante. Y ni siquiera avisan nada. O sea, no avisan nada. Entonces, bueno, nos quedamos con los crespos hechos. Es decir, con todos los reparativos hasta que la universidad de señales... No, sí, hasta que la universidad de señales de vida y diga, ya está aquí tu COE, ya te vamos a enviar. Entonces, viene el COE y te pones a hacer la visa. No se demoró mucho. O sea, lo que más se demoró, ya te digo, es el COE. La visa no se demoró casi nada. O sea, no sé, tal vez por qué no mucha gente viene acá a Japón, especialmente ecuatoriano. Pero no se demoró nada la visa. Entonces, presentas el COE. Y junto con otros requisitos de la visa. Que, como estudiante, por ejemplo, presentas la carne de la universidad, presentas copia de tu pasaporte ecuatoriano, copia de tu cédula. ¿Qué más? Ya, esas cosas. Hay unos requisitos que, por ejemplo, no te piden. Por ejemplo, como eres estudiante, no te piden certificados bancarios ni esas cosas. Entonces, hay ciertas cosas que, como estudiante, no te van a pedir. Bien, bienvenidos al edificio en donde recibo la mayor parte de mis clases. Gracias. Se llama el Centro for International Education o Centro de Educación Internacional. Ahorita no hay nadie porque es el primer periodo y es una clase demasiado temprano, así que, bien. Cada una de las otras tenemos aquí una casilla de correo y hay que revisar a cada rato. que se cuece en la mía. Eh, good, nada. Bien, ahora vamos arriba. A ver, acá estaba. Ah, ya, la visa. Entonces, hay varias cosas que no te piden. Este, y depende también de los, de los, de los, distintas cosas o papeles que necesites. Trescientos seis. Bien, esta es mi clase. Ahorita no hay nadie. Ah. No, no. A ver, entonces, claro, listo, entonces, dependiendo así de los papeles que necesites como estudiante, entonces no te piden esas cosas, no te piden, ah, te piden también para revisar una carta de la universidad, o diciendo que revisibles beca o alguna cosa así, y así, entonces, eso ya te manda la OPI cuando, cuando te notifica que has sido aceptado por cancelidad, entonces, eso, emites a la embajada, la embajada te tramita la visa, y con la visa pues toca hacer ya los preparativos para venir acá a Japón. Bueno, esos grandes rasgos es lo que tuve que hacer para poder venir aquí a Japón y a estudiar acá. Si se me pasa algo y lo que se me puede ocurrir ahorita son los costos, la visa japonesa me costó 37 dólares, y te voy a bonos, 50 para exagerar, 50 dólares de la visa japonesa, 100 dólares para enviar esos papeles, los papeles de aplicación a Cansa de Gaida y son 150, creo que eso en cuestión de papeles, y el resto son cuestiones ya digamos de ropa, de utensilios y todas esas cosas. Entonces eso fue a grandes rasgos lo que tuve que hacer. Si se me pasa algo pues puedes dejarlo en la caja de comentarios y será un placer para mí responderte si es que algo se me olvida. Bueno, ahorita estoy a punto de tener una prueba y no he estudiado así que voy a repasar así de una. Y bueno, eso es lo que tuve que hacer para aplicar acá a Cansa de Gaida. Entonces muchas gracias por escucharme, todo lo que tenía que decir. Deja tus dudas o comentarios o si se me olvida algo en la caja de comentarios, te responderé lo más rápido posible. Bueno, sin más ni más, me despido. Yo soy Bayron, un ecuatoriano en Japón y nos vemos la próxima. Chao. Chao. Chao.